La periodista no creyó en las declaraciones de la cantante, como te platicamos anteriormente después de que Yuridia apareciera de nuevo en las redes sociales para aclarar que no quería una batalla mediática, Patty Chapoy no dejó pasar la oportunidad de dar su punto de vista acerca del video publicado por la cantante, y es que cuando se transmitió el video de Yuridia, casi todos los conductores guardaron silencio y prefirieron no comentar al respecto, pero quien se animó a expresar su opinión fue Chapoy, quien tajante dijo no es fobia social, desacreditando a explicación de Yuridia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!